¡Bienvenido Jorge! Bueno, señores, voy a pintarles sin pinceles ni pintura La más fiel caricatura de un flaco muy popular Lo que más me va a costar va a ser Parrilla de la Pera Pues tiene una cordillera que se salió de su centro Porque no es ñato pa' dentro, el flaco es ñato pa' fuera Este chico en mezcla rara de cristiano con pingüino Pues salió siete vecinos antes que lo terminaran Si yo tuviera esa cara, se lo juro, compañero Buscaba más que ligero de un abogado el consejo Pa' reclamarle a mi viejo por chambón y mal obrero ¡Aquella luna con los cucharrones! El flaco nació cansado y pa' más tiene, señores, la cara con más errores que un referee aficionado Parece que anda curado con sus ojos de perdiz Más flaco que una lombriz se las quiere dar de puerta y no le alcanza la jeta pa' la tremenda nariz ¡Gracias! 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 ¡Y pida, aplausos! Dedico, dedico este triunfo a mi fan-class que me ha venido ¡Fan-class! ¡Está bien, po! ¡Novio de América! Mi novia no se llama América Tendría que llamarse América, las dos Europa y la Manzapotánea, po! ¡Ya, ya, ya! Recita ahí, será más mejor, montón de humo La ha pensado, se ha buscado por mujer, una más larga que un día sin pan Creyendo con el afán que al casarse y a crecer Yo pagaría por ver, cuando se hacen el amor Ella con mucho primor Ha de abrazar al petizo Que ha de parecer chorizo río de un mostrabol ¡No! ¡Oye! ¡Éla de que no te la aguanto! ¡Éla de que no te la aguanto! ¡Vale, tranquilo! ¡Ah, está bien! Y yo sé que no hay pelea aquí Todos queremos mejor Que no hay que pelear conmigo Y que te sirva de escarbiento Aguarte, toca la cordión nomás Estamos como caballeros o como lo que somos Porque tendrías que sacarla Pero para qué pelear, chico Toca la cordión nomás Yo sé que sabes pelear Sí, agárrame a la buena mejor Sí Y a la mala por donde te agarro Mira que a mí cuando se me sube el indio Veo los cerros planos Y los hombres como hormigas Pues no ¡Ah, le voy a ya! ¿Qué ves? Ya, no, hay chicos peleando Mi papá me enseñaba Si era campeón de boxeo en Valparaíso Mi papá, pues Ah, eso sí Papá era el campeón de boxeo en Valparaíso Todos los días Me metrenaba en el patio de la casa Me decía Hijo mío Acuérdese las palabras del profeta Vox Populi, Vox Dei Y vamos con algo Pero si esta cuestión es con B corta, muchico Yo le pego con las doy hasta con chanfres El otro día nomás A ir a la vuelta del mercado Y iba para allá yo Cuando me... En la esquina ahí Me tropiezo con un tremendo tonto grande ¿O maquete? No, era otro tonto grande Oiga, nos tropezamos Entonces le dio como caballero La disculpa No tenía ojos en la cara Me dijo No te fijáis Dónde ponís las aplanas ahora Perdónes vos, señor No, me dije Y me tira su combo a la pala Y me lo pegó en la oreja Claro, ahí te lo pegó Para que lo sintieras Ahí... Ahí fue cuando me empezó A dar la rabia, ¿o no? Ah, que discueca Le dije yo Que discueca Y me le puse así A los Johnny Zulion Ah, que discueca Échate aquí Y empezamos a darle Y combos venían Y combos venían Hola, la mía Conchila, hola Se juntó la gente ahí A la estudiante Bueno ¿Qué? ¿Y vos no te vengaste? Claro, pues si no me vengo El otro me mata Bueno, le vamos a cantarle Otra cuequecina Fuera del librito Una cueca Que realmente Lo ha acompañado Desde nuestras Primeras Primeras grabaciones Y que es la cueca Del Guatón Loyola Y si alguna pareja Quiere bailarla Todavía estamos en septiembre Y ojalá fuera septiembre Todo el año Pa' que funcionara chilenas ¿Listo? Échale, blacito Hola, Alberto Arriba y abajo Abajo la pizadera Si la manta queda mala Esculpe la tejembera Compadre que hizo la manta Que tiene el pico de bravo Ese gallo que no canta Me gusta el amor en oro Y en ti no lo puedo ver Y para mejor placer Me gusta la mujer de ocho Ay, ay, ay Qué linda se ve la luna Cuando el lucero la acompaña Y qué triste pone el hombre Cuando la mujer lo engaña En la mina soy minero En el mar soy marinero Y en los brazos de mi negra Tengo todo lo que quiero ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, de niño! Desde cuando acá hasta Y de poeta ahora Siempre he sido poeta Las hago y las dejo yo mismo Así yo no te conocía Ninguna poesía Sí, yo soy de la poesía secreta Guárdalo de verdad Encaguine Flaco, ya, ya, ya Ya, una parejita Allá viene la parejita Hacia corto Hacia corto Bien, con señor ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y aquí estamos de nuevamente con mi cumpas para tocarles una, una... ¿Después de cuánto tiempo, p600? Bueno, después de... Oye, hace rato que no veníamos a la televisión, noé! ¿Ahí? Bueno, que nosotros no nos damos ni cuenta, po... En veinte años de existencia artística. ¿Qué? Treinta y uno, gancho. ¿Ah? Treinta y uno. ¿Se me cayó una sota? Tranquilamente. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo por ti, flaco? ¿Cómo ha pasado por encima tuyo, digo yo? Ya. No, pues yo que más mejor. ¿Qué mejor? En cambio usted está más arrugado que un billete de a cien. Ah, pero por fuera no va, por allá, por las nieces no va, por esto no estoy arrugado. ¿Cómo estará arrugado que allá en la Patagonia le pidieron el carnet, ah? Y está tan arrugado que le confundieron la fotografía con la impresión digital. Vale, vaya. ¿Y dónde le cae nada? ¿Cuál es la pasadera? ¿Yo? ¿Qué? Mira, bota, me ponte. Suave, terzo y juvenil. ¿Qué hay hasta el joven bus, crema, ni idea? Ni una sola arruga. ¿Qué arruga hay que tener? Pues me tenéis pura boca, po. Ya, 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 ya. Por favor. Oiga, le hago a tocarle una, una popurría así de melodías chilenas que andábamos tocando allá por la Patagonia a esos chilenos esforzados que vienen ahí y la revuelven entre medio de las ovejas. Oiga, le caían sus lacrimones a los veteranos, ah. Ahí aquí el flaco. ¿Cómo voy a tocar así con la guitarra pa' la vuelta pa' allá? A mí yo no lo andaba. Mi mamá toca así, ¿no? ¿Cómo que tu mamá toca así con la guitarra puesta pa' allá? Creo que yo te la ponía yo ya pa' acá. ¡Gracias! 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 ¿Regularcito? ¡No más estamos medio entumido todavía oiga! ¡Gracias! ¡Gracias! una noche como a como a 5 o 6 grados bajo cero oye a propósito podría haberte puesto otra pintita para venir a chilenazo el último grito de la moda de la ropa más vieja que encontraste la ropa y el chaleco el último modelo de la técnica poner con planos no tiene el último modelo para corraban así este el último modelo de doble aplicación chaleco y bufanda pero me la garantía con la pintita que ya te mola que saca de la visita que rojo con las pintas de rojo para su eléctrico eléctrico con rayitas rojas el de mí escribe la cuestión porque bueno andaba vicineando por ahí por la primera cuadra de la avenida la paz ahí lo hallaste ahí lo encontré cuando de repente veo grandes almacenes el gallito miro para adentro oiga y ahí está como diciéndome llévame así que me metí para adentro le digo al dependiente bájeme ese traje cuál me ese es el que está al lado de la cuelga de ajo el tipo me baja el traje me lo puse oiga pero pintaba el tiro ah y está no es cierto sí pues la la pastilla está un poquito gastada sí pero los forros están brand new no se llega oiga y entonces empezó digamos el tía y encoge la transacción bursátil al final por la misma placa me dio el terno y siete camisas ándate ahí yo salí ganando con la compra del chaleco a mí me dieron doce camisetas doce camisetas por qué doce camisetas y a ti porque te dieron siete entonces por lunes martes miércoles jueves y viernes entonces a mí me dieron doce porque enero febrero roma coli jajaja 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 vos yo soy malezo porque te levantas tarde no más no y a mí me llaman el tonto porque estoy falto del sentido pero si alguna cosa le pasa amijita nos cuenten que el tonto ha sido con él Un tonto y un tonto se enamoró La vida de una niña, de una niña muy bonita La vida de una niña, de una niña muy bonita El tonto, el tonto, cómo era tonto La vida le ofrecí, le ofrecí a una cocina La vida de un tonto, un tonto se enamoró La niña por reírse, al tonto lo entusiasmaba El londito a lo lejos, a lo tonto la agüitaba La niña por reírse, a lo tonto lo entusiasmaba El londito a lo lejos, a lo tonto lo entusiasmaba El londito a lo lejos, a lo tonto lo entusiasmaba La vida de una niña, de una niña muy bonita Este tonto maldito, mi vida no es un tontito. Gracias por ver el video.